No weón, yo estuve escuchando el podcast anterior, weón, y esta weá... ¿Cómo se llama? No weón, el audio... Ah, ¿cómo se llama esa weá? El audífono. Se escuchaba un boom, no sé si lo escuchaste. Sí, sí. Era como una weá horrible, weón, entonces... De hecho, caché que los postres más te escuchas son las que tienen mejor audio. Así que ya me dijimos, bueno, esta weá. Sí, pero si no, si hay que mejorar las weas técnicas, son las básicas. Me gusta tu risa de Joker. Eso, los animales arriba de la nave espacial, que fue como, pucha, muy triste. La idea, está muy mal ejecuta. Más la idea hacía. Es como, medio la idea, como a matar. Sí, sí, fue como así. Y cuando a Star Wars nunca se ha tratado de animales, ni tecnología versus no tecnología, como que trataron de dar ese mensaje ecológico. Uy, a la mierda. También trataron de dar un mensaje de inclusión y dieron un besito entre dos mujeres. Sí, conchero, no decir... ¿Para qué? ¿Por qué? Está en esa parada. ¿Pero por qué? Viene, está en esa parada. Sí. Van a ser todas las weas inclusivas. Entonces... Claro, pero... Por ejemplo, de hecho, Leia es la que... Leia se entiende porque ella siempre llevó la rebelión. Estamos hablando de las tres originales. Pero ahora, mucho personaje, weón, y mucha wea inclusiva. De hecho, el mismo negro te ha llamado a un protagonismo que... Claro, el negro lleva a la deriva, y me imagino que por lo mismo tiraron a la negra, porque era negro, y la wea... No, ahí ya te estáis pasada. Disney se va a sepultar, ¿sabes qué? Disney se va a sepultar a ser nuestra wea. Porque nadie va... Disney ha enseñado mucho odio por esa wea. No, mira. No, 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 no. Sí, pero yo... Pero mira, yo estoy un poquito por el otro lado, ¿eh? Porque en realidad a mí no me molesta que aparezca un besito entre las dos locas. A mí me molesta que sea tan forzado. Que lo pongáis así... Ya te la vamos. Claro, eso, eso es lo que... Porque, por ejemplo, si hubieran hecho un personaje desde el principio que hubiera sido lesbiana y que no le hubiera importado a nadie... Ya, pues ahí, esa yo te la entro. Y que hubiéramos tenido un desarrollo en ese personaje. Y que no hubiera importado que fuera lesbiana. ¿Estás ahí? Pero poner un besito al final, así como... Mira, también somos inclusivos. Mira. Ah, ella también era... Esa wea, esa wea a mí me... Pero es que... Disney está haciendo tipo... Sí, por eso es... Está metiendo la wea muy... La inclusión forzada. Voy a la fuerza. Sí, la inclusión forzada trae puntos en contra. Incluso con las personas que apoyamos el concepto de inclusión, ¿cachai? A mí también me saca, me... No, sé por qué, pero... Yo creo que tú voy a apoyar todo lo que queráis, pero lo que pasa es que hay una wea que soy una wea... Yo siempre digo la misma wea, ¿cachai? Que las culturas metían las fuerzas, ¿cachai? Una forma de... Un poco de cultura, metía las fuerzas, esa wea no pasó. La gente siempre produce rechazo, ¿cachai? Siempre produce rechazo. La gente no va, no va... Es como, por ejemplo, la misma inmigración, ¿cachai? Están tantos weas metidos ahí, ¿cachai? Claro, todo claro. A mí la Arepa me encantan. Sí, a mí la Arepa me encanta, pero de repente... ¿cachai? Pero la wea así como que... No, puch. Las inmigraciones... Puta, eh... No puedo ir para atrás, es un poco polémico, pero... Oye, hay inmigraciones, ¿cachai? Y culturas que de repente, por la circunstancia, ¿cachai? Han sido más naturales, ¿cachai? Por ejemplo, cuando estaban en Chile y en España, con los guayandos en los límites, ¿cachai? Se comían a la mapuche y tenían hijos mestizos, ¿cachai? Era una wea más natural, ¿cachai? Sí, mi rollo, ¿cachai? Y con ese aspecto... La palabra natural te salió a dierte. Es que lo que pasa es que... No, pues, bueno, es que las fuerzas no funcionan, pues, bueno, culturalmente no funcionan. Siempre va a haber un rechazo. Y eso, bueno, yo la he visto porque, por ejemplo, yo vi mucho documental donde había culturas... Por ejemplo, antes de la Inquisición, estaban los musulmanes, los judíos y los católicos, viviendo en el mismo espacio. Conviviendo súper bien, y llegaron los católicos imponiendo que estáis la verdad y que estáis... Es que ese sí, siempre ha sido el problema ese, que siempre llega un guón que quiere ser el más cabrón. El rollo no se trata de... El rollo no se trata de no reconocer. El rollo se trata de que te metan la hueá a la fuerza. Y a esa hueá a la gente le molesta. Siempre está molestando. Sí, pues, sí. A todo el mundo le... A todo el mundo no le gustan los cambios. ¿Qué decís tú? No, 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 no. No se trata de los cambios. Se trata de que te traten de instalar una hueá a la fuerza y no de forma natural. De forma natural es que, por ejemplo, a ver, este país, siendo un país católico en los años 80, por ejemplo, los homosexuales, tienen menos riesgo que les saquen la chocha en la calle. Sí. Ahora, en el 2022. Pero ha sido un proceso, ¿cachai? Es un proceso. Un proceso propio de este país. Y Chile igual está adelantado. No sé si más, o quizás ahora más que Argentina, pero mucho más que cualquier país latinoamérico. Eso va a tener un firmo. Pero tú decís que, claro. No, 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 no. No, que tiene que ser un proceso natural. Tiene que ser un... Yo te lo digo porque, por ejemplo, yo trabajo mucho más virtual. Mucho más virtual. ¿Cachai? Siempre. Y el rollo no se trata, ¿cachai, de qué? Venezolanos, inmigrantes, ¿cachai? Me toca a veces, a veces no. Y, por ejemplo, en la cultura venezolana, ¿cachai? Los locos no son como tan abiertos a estar en la sexualidad, ¿cachai? Como que igual los miran. Y Chile ya está, güey, en este momento, pues, bueno. No sea para los viejos, este malo, güey, ¿cachai? Pero ahora no. Los pendejos, güey, ¿cachai? Todos los pendejos, ¿cachai? Son ví. O descubren su sexualidad, ¿cachai? Pero los pendejos de 20 años, güey, en esta güey, hay un descubrimiento sexual, casi mucho más abierto que, por ejemplo, que podamos vivir nosotros. ¿Cachai? Y eso es una güey que se da acá en Chile. ¿Cachai? Yo, los venezolanos, los colombianos, los peruanos, los peruanos, los mexicanos. Yo, yo sé. Tanto Escanilla, si tú lo escuchas, es un humorista de stand-up comedy. Si tú lo escuchas, igual tira como tallas, ¿cachai? Que tú decías, oye, pero esta güey ya nos va a sentir. Pero son culturas distintas, ¿cachai? Claro, pues, son culturas distintas. Entonces, pero claro, si te imponen, ¿cachai? Que, no sé, porque teniste tu puta, que, no sé, güey. No sé cómo explicarlo, pero ¿por qué, güey? Por ejemplo, el Todes. La gente no compra esta güey, o sea, ¿cachai? O sea, se entiende que hay que, se entiende que hay que integrar, pero que te empiecen a poder, porque el lenguaje es igual, que la realidad, que la cultura. Sí, pues, sí, bueno. ¿Qué es por atrás, chachai? Sí, pues, entonces, por ejemplo, los mismos católicos, bueno, empezaron a poner Pedro, Pablo, y todos esas güeyas, ¿cachai? Por lo mismo. Y los mismos mapuches, que los mapuches hicieron la tabla, porque dijeron, aquí tienen que ser, eh, que siguen solamente un dios, y tienen que decir, bueno, bueno, sale, vaya, güey. Claro. No le compraron los mapuches, porque los rapanuí, como lo decía el feminista, que nos dicen que somos como el pasto, y no tenemos raíces. Entonces, y los, bueno, los rapanuí no están ya, y con los chilenos, ni ahí, ni ahí, ni ahí, al lado. Sí, pues, ellos tienen todo su bolón ya listo y preparado, y tampoco, claro. A lo mejor depende un poco económicamente, y eso a lo mejor les da un poquito de rabia, pero sí, pues, culturalmente no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver, pero, no sé, a mí en el colegio me decían siempre, Chile es uno de los pocos países tricontidentales, porque estamos Antártida, América, sí. Pero porque tenemos este pedazo de Antártida, tenemos una islita en Oceanía, y entonces ya... Un pedazo de Antártida que ni siquiera es de Chile, o sea, pues, está más pega que la chucha, pues. Puta, sí, pues, yo, sí. Ahí no sé, tengo... Me gustaría saber la historia de la Antártida y cómo se repartieron la torta, y por qué. Porque está toda repartida, pues. En la Antártida, yo lo que tengo entendido, no está repartida la torta. No, sí está, pues, en Chile, Argentina, en Inglaterra... No, pero igual nos quitaron un pedazo... O sea, no sé, es que la Antártida es como... Sí, por eso mismo, yo no te puedo discutir, porque me considero un ignorante en la historia de la Antártida, no sabría decir... Lo único que sé es la historia muy entretenida de las dos expediciones que trataban de llegar al Polo Sur, y que se sacaron la chucha, una expedición inglesa y otra noruega, se sacaron la chucha para llegar al Polo Sur, y uno de los hueones, cuando llegó, ya descubrió que el otro había llegado antes, y cuando volvió, desapareció para siempre. Bueno, la historia, o sea, no sé por qué no... Los raponíes, igual la misma anécdota, pero los raponíes si no llegaron los chilenos, creo que llegaron los franceses o los perranos. Los franceses. Era una hueá de tiempo. Sí, era una hueá de tiempo. Sí, era una hueá de tiempo. Pero sí, era una hueá tan... Los raponíes... Sí, yo, por ejemplo, quería hablar con mi papá sobre el tema de los mapuches también. Es como... Hay... Han pasado periodos en donde con lo que hacían los españoles o los países que son de más imperio, que los dejan gobernarse. Así como... ¡Ah, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Pero ya si se mueren muy hueón, ya no vemos nosotros. Es como lo que... Yo cuando vi la pasión de Cristo, cuando vi la pasión de Cristo, me di cuenta que el problema era político. No era religioso. Religioso, religioso político. Ese era el rollo que hacía que pasó con el chiqui. Entonces... Pero por fin. Pero ahí con la hueá con los pacotes. No es nada.